Una familia fue auxiliada por personal de protección civil y bomberos voluntarios por un incendio en su domicilio ubicado sobre la calle 43 por 34 de la colonia Tecolutla. Los afectados pidieron emergencias el auxilio de los rescatistas. Los vecinos ayudaron a la propietaria y sus familiares para salir de la vivienda. Los tragaumos trataron de combatir el incendio, pero el fuego se había propagado en toda la casa. A escasos minutos del arribo de los rescatistas estalló uno de los tanques de gas. Paramédicos de bomberos tácticos se encargaron de las curaciones a tres personas lesionadas, pero no fue necesario su traslado al hospital. Del interior de la vivienda sacaron dos tanques de gas para evitar otro estallido. El fuego logró consumir todos los muebles. El comandante de bomberos explicó el incendio pudo haberse originado por una fuga de gas en el tanque que explotó. Imágenes de Pedro Méndez, Cristiano Ochoa, Telemar Carmen.